Vamos a empezar con los glóbulos rojos, acá está la palabra, la expresión en inglés para glóbulos rojos, red blood cells, nos damos cuenta por la palabra en inglés red, black cells son células de la sangre o células sanguíneas, y red es el color que va a identificar en este caso a estas células de la sangre, el color red tiene color rojo, glóbulos rojos, por eso el grupo red se llamaba red, ustedes eran muy jóvenes, pero antes había un grupo que se llamaba red, que salió después del grupo green porque era el grupo de la hermana, todos de la zona de Villa Diamante en Lanús, ¿conocen la zona? Y se vestían todos de rojo obviamente porque era red, y no iban a desentonar, tienen un poquitito, ah bueno, muy bien. Entonces, glóbulos rojos, primary function, o sea función primaria o principal, vamos a ver entonces la función primaria o principal de los glóbulos rojos, y nombre científico de los glóbulos rojos, así se pueden lucir frente a la profe de inmunología o de la profe que sea, en vez de decir glóbulos rojos dicen, bueno en inglés sería erythrocytes, y en castellano eritrocitos, ustedes le dicen eritrocitos en vez de glóbulos rojos a la profe capaz que no, este chico, esta chica sabe. El tema es que cuando le empiezan a hablar más técnicamente, hay profesoras que en vez de hacerle menos preguntas, les empiezan a preguntar más, o sea, y preguntas más difíciles, esa es la contraparte. Bueno, función primaria de los glóbulos rojos o eritrocitos. Empieza acá, acá tiene que ver con este gas, con oxigen, tiene que ver con el oxígeno. La función principal de los glóbulos rojos es carry, transportar, ¿sí? Apunto esto porque no tiene, no se parece nada al verbo transportar, en realidad, al verbo llevar. Carry, ¿sí? Y digo carry, más allá de que hay dos erres, porque en inglés la doble erre se pronuncia como una sola erre, ¿sí? Son jodidos. Entonces, sí, escribo dos, pero pronuncio una. Esto es como el tipo el que dice, jodido, lo hago porque soy jodido. Pero bueno, ellos, porque son jodidos, escriben do y pronuncian una. Bueno, esto, carry oxygen. Transportar oxígeno, ¿desde dónde? Estos órganos, los vimos en el primer cuatrimestre, lungs, desde los pulmones, ¿sí? Transportar oxígeno desde los pulmones a los qué? A los tissues, a los, en inglés obviamente, ¿no? Tíos, hola Gisela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno. Gisela levantó la mano. Uy. Sí, decime Gisela. A ver, ah, perdón. Ah, hola, profe. Ah, está bien. Me voy a saludar. Muy bien. Entonces, función primaria de los glúbulos rojos o eritrocitos, transportar el oxígeno de los pulmones a los tejidos. Tíos. Tíos, en inglés entonces, es la palabra para tejidos, ¿sí? A los tejidos corporales. ¿Y qué es otra de las funciones principales que tiene? ¿Qué es lo que se lleva de los tejidos? Transporta desde, entonces, primero, transporta desde los pulmones a los tejidos el oxígeno. ¿Y qué se lleva de los tejidos? Si recordamos el famoso intercambio vacioso. ¿Dióxido de carbono? Dióxido de carbono, claro. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Porque no vi justamente. Yo. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Dióxido de carbono. Muy bien. Acá está esta expresión tan linda. Carbon dioxide. Digamos que es muy similar a la expresión en español. Carbon, carbón o carbono y dioxide dióxido. ¿Sí? Bien. Entonces, se lleva de los tejidos el dióxido de carbono como un producto, fíjense que dice acá, un producto de qué? Waste. Waste en inglés es residuo desecho. Como producto residual se lo lleva. ¿Sí? Obviamente es todo parte del intercambio gaseoso. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Eso nos lo vienen enseñando desde la primaria, más o menos, cuarto o quinto grado. ¿No? Sí. Aparato respiratorio, intercambio gaseoso, todo lo demás. Pero, bueno, acá vemos que lo hacen específicamente los glóbulos rojos. y vuelta a los pulmones. Fíjense en la expresión back to de vuelta a. ¿Por qué? Porque es todo un ciclo, es todo un círculo. Entonces, entra oxígeno, sale dióxido de carbono, vuelve a entrar oxígeno, vuelve a salir y así. Es todo un ciclo. Entonces, back to de vuelta a. Por eso la película back to the future literalmente es de vuelta al futuro, no volver al futuro. ¿Sí? Si alguien vio las películas, las tres películas, sabe de lo que le hago. Bueno. Ahora, fíjense acá. Nombra a una proteína ¿Sí? Hemoglobin ¿Sí? También el nombre es muy parecido a su correspondiente en español. Hemoglobin. Hemoglobina. Y esta que está acá, entre paréntesis, H mayúscula, G minúscula, B larga, minúscula, es la abreviatura de hemoglobina en inglés. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hemoglobin, ¿qué es? Primero que nada, es una proteína, el protein, ¿sí? Es una proteína. Es una proteína importante, como dice acá, importante, de los glóbulos rojos, lo vuelve a decir ahí, red-black cells. ¿Qué es lo que hace esta proteína, la hemoglobina? Es la que transporta, otra vez, CARIS, el verbo CARIS, es la que transporta oxígeno, nuevamente, desde los pulmones, lungs, a todas las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Para que se entienda un poco mejor, esta preposición, FROM, es la que quiere decir DE o DESDE, indica siempre origen, ¿sí? Lleva oxígeno desde los pulmones, A, que es la otra preposición, la que indica dirección, A, o hacia, esta, a todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, sintéticamente, lo que dice, eso es lo que dice este farrafito, hablando de los glóbulos rojos, o eritrocitos, que su función principal es transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos, ¿sí? Y llevarse de los tejidos el dióxido de carbono, como producto residual, ¿sí? Bien. Y que contienen los glóbulos rojos una proteína llamada hemoglobina, que es, esa proteína es específicamente la que transporta el oxígeno, ¿sí? y aparte es la que le da el tinte rojo a los glóbulos rojos, porque esa proteína tiene ese tinte, ¿sí? Bien. Vamos a white blood cells, o sea, pasamos de los glóbulos rojos a este otro colorcito, white, blanco, glóbulos blancos entonces, white blood cells, que son muy importantes para el sistema inmune, ya lo van a ver en inmunología el año que viene, o trimestre que viene. Este año tenemos inmunología. ya lo tienen este año. Y ya me está complicando la vida. Sí, no, eso sí, bueno, no te preocupes que los finales también complican la vida, pero bueno. solo estar en los finales de inmunología, antes estaba con la profe Daniela Enchione, y ahora no sé quién está en inmunología, ¿Fernando Estruzzi está? Sí, Fernando Estruzzi. Bueno, capaz que estoy, ah, qué lindo, un final presencial de inmunología. Pero profe, ¿qué le pasa? No, es que yo siempre estoy contento cuando voy a los finales, porque a mí, aparte es el socializar entre los alumnos, porque uno los ve una vez por semana nada más. Entonces, entonces, y se, se siente un silencio en los finales, ¿viste? Porque están todos concentrados, obviamente. Y una cosa, ¿viste? Y uno, uno está ahí y habla con los profesores, ¿viste? Así que, bueno, pero bueno, son momentos que tiene uno como profesor, ¿no? Tranquils. Si les va bien en la cursada, lo más probable es que en los finales les vaya bien. Así que, así que no se preocupe, esta forma. Muy bien. Glóbulos blancos. Función principal de los glóbulos blancos. Acá tenemos el nombre científico de los glóbulos blancos, ustedes ya lo deben saber. Leucocytes, en inglés, leucocytes, leucocitos. Leucocitos. Fight Infection. La palabra Infection es transparente, habla de las infecciones, y esta es la que no es transparente, así que voy a hacer énfasis en esta. Fight. El verbo Fight, en inglés, es el que remarqué en celeste. Combatir, luchar, pelear. O sea, la función principal de los glóbulos blancos o leucocitos es combatir las infecciones como función principal. ¿Sí? No es algo, seguramente no es algo nuevo para ustedes. Así que bueno. Fíjense lo que dice acá. Tipos, types, tipos de glóbulos blancos. ¿Qué dice sobre los tipos de glóbulos blancos? Que hay varios. Esta palabra que remarqué recién, several, quiere decir varios. Hay varios tipos de glóbulos blancos. ¿Sí? Hay algunos que son digamos principales. Los que son más importantes son esos que están listados más abajo, que son cinco. ¿Sí? Cada uno, fíjense lo que dice acá, cada uno tiene has, este verbo que está acá, has, quiere decir tiene. ¿Sí? Cada uno tiene su propio rol, cada uno cumple su propio rol, rol. glóbulo, ¿sí? ¿En qué? Cuando tienen que combatir estas infecciones, como vimos recién. Y acá menciona cuatro tipos de infecciones que se pueden dar y que los glóbulos blancos combaten. la primera es bacterial, transparente, bacterial, ¿sí? Transparente, cuando yo hablo de una palabra transparente, en inglés se le dice palabra transparente a las que son iguales o muy iguales o muy similares a su significado en español. Por eso me van a escuchar mucho decir transparente. Entonces, una de las tipos de infecciones es infecciones bacteriales, causadas por bacterias, obviamente. Otra de las infecciones es viral, viral infection, infecciones de tipo viral, causadas por virus. Otra es las infecciones de tipo fungal, fungal, que en español serían fúngicas. Las fúngicas son causadas por los hongos. Los hongos, muy bien, muy bien. Esas son feas, son fuleras, no son feas. Bueno, y son jodidas encima. Yo no sé si prefiero una infección bacterial antes que una fúngica. Con eso te digo todo. Las parasitarias tampoco. Las parasitarias ya directamente hay de todo, porque están los agentes externos o células externas que meten o bichitos que ponen los huevitos en el torrente que lindos. Esto es hermoso y más a la hora de esta hora que en la hora del mediodía del almuerzo. Hablar de los parásitos. Ni hablar de la famosa solitaria, ¿no? Es medio no vamos a hablar de la solitaria porque me acabo de servir la comida, eso no sé por la solitaria, ¿no? Justamente. Bueno, justamente cuando desparasitan a los gatitos que largan todas esas cositas que parecen fideicos y los perritos también. Fúngicas, entonces, fungal viene de la expresión fungi, que en latín significa hongo justamente u hongos. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos justamente la que acá había dicho Camila. Parasitic infections, las infecciones parasitarias. Hermosos tipos de infecciones, las parasitarias. Qué lindo ser huésped. Es hermoso ser huésped. Bueno, no importa. Vamos a seguir. Todo esto, los glóbulos blancos, la función que tienen es ir y hacerlos percha. ¿No? Cada uno de forma distinta. ¿No? Entonces, acá tenemos los tipos, otra vez menciona como para que quede claro, types, los tipos de glóbulos blancos que son los más importantes. Most es la palabra en inglés para más. Sobre todo cuando estamos comparando con todos los otros. ¿Sí? Uno contra todos los demás. Most son los más importantes. Son los más importantes. Los cinco más importantes. Cinco tipos más importantes de glóbulos blancos. ¿Para qué? Para ayudar. Helping. ¿Sí? Para ayudar. Help. Viene del verbo help. Como un solo verbo en inglés. Ayuda. Como sustantivo, como verbo ayudar. Así se llama una canción y un álbum de los Beatles. de los Beatles. Bien. Faltan diez minutos. Igualmente cuando quede un minuto aviso y salimos y volvemos. ¿Cómo hacemos para hablar? Entonces para ayudar a proteger el cuerpo de como dijimos recién de las infecciones y de un tipo de células fíjense que está la palabra células cells no solamente de las infecciones protegen sino de este tipo de células foreign cells células extrañas o sea células que no son células humanas ¿Sí? Otro tipo de células que entran y son las que causan infecciones. Bueno. Entonces acá tenemos los cinco tipos más importantes de glóbulos blancos que son muy parecidos a sus nombres en español. Solamente los nombra. No dice la función de cada uno porque ya sería muy fino. Esto es más que nada algo sintético. Entonces la primera que nombra neutrófilos los neutrófilos los neutrófilos eosinófilos eosinófilos los eosinófilos muy importante este que voy a decir ahora linfocytes los linfocitos los linfocitos los monocytes los monocytos y por último pero no por eso menos importantes los vasófilos los vasófilos muy bien y luego de esto sigue diciendo el texto sigue hablando sobre los glóbulos blancos agrega que ayudan a que a curar o a sanar heal este este verbo h-e-a-l quiere decir curar y en otros en otras formas de traducción también se puede traducir como sanar pero en el término así en el ambiente científico es como que se traduce más por el lado de curar no sanar sanar está más para el lado más mírico poético o sea mis heridos han sanado desde que ha llegado a mi vida esas cosas que dice uno cuando está enamorado no unas cosas uno se pone medio medio bobo cuando está enamorado y le sale la vena poética bueno entonces ayudan a curar las heridas dice no solo not only no solo o no solamente only recordemos que quiere decir solo o solamente ayudan a curar las heridas no solamente como dijimos recién combatiendo las infecciones but also sino que también sino que también but la palabra B larga U T but tiene dos significados el más común es pero y el otro que es el que se está usando acá es el sino o sino pero es el que se escribe separa junto perdón entonces ayudan a curar las heridas no solo combatiendo las infecciones sino también also ALSO también sino también ¿de qué otra forma ayudan a curar las heridas aparte de combatiendo las infecciones? ingesting ingiriendo la famosa fagocitosis ¿la han visto? el proceso de fagocitosis todo eso lo que es fagocitar hacen la rodean y ingiriendo ingesting entonces ingiriendo ¿qué cosa? materia matter ¿sí? lo que no solamente son las células invasoras o lo que las células invasoras o los cuerpos extraños que entran al torrente de sanguíneo sino también ¿qué otra cosa fagocitan estas células estos glóbulos blancos? por ejemplo células como dice acá ¿y cómo están? o sea muertas las células que están muertas como no tienen razón de ser los glóbulos blancos las ingieren las fagocitan ¿sí? entonces es la palabra en inglés para muerto muerta muertos muertas ¿sí? ¿sí? as quiere decir tal como o tales como ¿sí? es como una introducción cuando uno está por empezar a ejemplificar such tales como células muertas y luego dice tissue debris esta palabra debris viene del francés debris ¿y qué quiere decir? restos en este caso restos restos debris restos de qué restos de tejido también tejido que ya está que quedó ahí que quedan pedacitos vamos a decir restos de tejido también los fagocitan los glóbulos blancos ¿y qué fagocitan también los glóbulos blancos? mira vos glóbulos rojos también ¿pero qué glóbulos rojos? los viejos los que ya están caputos ya los que ya no sé como lo que le hacen no sé le dicen mira ya no no va más no sé es como que y dice bueno no sé dentro del poco no vas a servir más aceptá tu destino y chan bueno ¿qué más dice entonces? entonces la palabra old viejos ¿qué más dice sobre los glóbulos blancos? dice que son nuestra protección protection ante como dijimos los cuerpos boris los cuerpos extraños foreign foreign quiere decir también extranjeros o que vienen de afuera pero nosotros en medicina se conoce como cuerpos extraños protección contra cuerpos extraños que entran o que ingresan ahí tenemos el verbo enter que es entrar o ingresar y bueno que entran adónde tenemos esta palabra stream stream torrente vendría a ser en este caso otra de las traducciones es arroyo pero no arroyo sanguíneo no torrente sanguíneo sería bloodstream torrente sanguíneo ¿cuál es? y acá da como ejemplo de uno de esos cuerpos extraños que pueden llegar a entrar al torrente sanguíneo los famosos allergens los famosos alérgenos tan lindos los famosos alérgeros bueno falta menos de un minuto así que vamos saliendo y volvemos a entrar con el mismo link ¿sí?